Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado. Alejandra Zavala, y representante en el Estado de Guanajuato, en la modalidad de tiro deportivo, quien ha logrado importantes éxitos para la identidad y para México. Entre sus logros, destaca la doble medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, medallista de oro en la Copa del Mundo Granada 2013, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, medalla de oro en el Gran Prix de tiro deportivo en la República Checa 2015. Ella es Alejandra Zavala. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado.